La conectividad adaptativa es una función que se encarga de gestionar automáticamente las conexiones de red de tu móvil cambiando de 5G a 4G o viceversa para alargar la vida de la batería y optimizar el uso de datos. Esta función activa el 5G solo cuando una aplicación necesita más velocidad, como cuando descargas videos o los ves en streaming. De esta manera, puedes disfrutar de la mejor conexión posible sin gastar más batería ni datos de lo necesario. La conectividad adaptativa es una función exclusiva de los dispositivos Pixel con Android 11 o superior, pero se espera que llegue a otros móviles Android con 5G en el futuro. Para activar o desactivar esta función, debes ir a los ajustes, entrar en el apartado de Internet y redes, pulsar en Internet y luego en Conectividad Adaptativa. Allí, puedes activar o desactivar el interruptor según tus preferencias. Espero que esto te sirva para entender qué es la conectividad adaptativa en Android 14.